Música y por ese participado en la cascada no habría caso cascada. Y eso es un comentario. Muchas gracias. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué? ¿Qué relación? ¿Por qué? ¿Cómo cree que haya terminado el club? Estoy por qué. Está ahí. ¿Cree que participa en un club? ¿Cree que participa en un club? ¿Qué le parece el rol de Fernando Coloma? ¿Qué le parece que está involucrado?